hola a todos yo soy alex y bienvenidos de nuevo a nuestro canal el canal de infinity comics la tienda comics del centro de madrid hoy os traemos un vídeo muy especial porque dentro de muy 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 poquito cumplimos cuatro años como tienda y es abrimos un 14 de noviembre del 2015 hace ya me acuerdo del jaleo que fue porque abrimos justo coincidiendo con el salón del manga de barcelona y fue horrible porque conseguir que todo el mundo nos mandara a la tienda cosas para abrir al mismo tiempo que estaba el jaleo del salón del manga corriendo yo por la calle buscando repartidores porque la dirección estaba mal puesta buscando furgonetas por el barrio o sea tremendo la vez que casi lo he olvidado yo no olvido porque yo corrí yo corrí con las furgonetas y me acuerdo bien de correr pero vamos paz de mentira lo que hemos ido y lo que somos de correr a las furgonetas y este tipo de anécdotas a bueno ahora por suerte cuatro años ya no una tienda creo que asentada más o menos se nos conoce en madrid vamos creciendo si hemos crecido bastante y la verdad es que me llena de orgullo poder decir que yo tengo una tienda de cómics que tenemos una tienda de cómics que yo puedo decir que tengo mi propio negocio no que ser un librero cuando es el día de el libro celebrar que es nuestro día que somos un librero sí y bueno no no estaríamos aquí sin vosotros evidentemente y estamos tan tan agradecidos yo creo que que no sé si pensáis que lo estamos diciendo por decir pero la verdad es que no estaríamos aquí sin vosotros no es el motor el motor de nosotros como siempre digo los que venís más los que venís menos lo que es un día al mes los que venís más todos sois los que nos dais la vida y para seguir aquí y os merecís el cielo todos y vosotros bueno te digo gracias a ti ramón iván sara maría laura mario víctor pablo carlos dani y josiane y víctor fran otra vez pero me da muchísimas gracias a todos los que venís y los que seguís confiando en nosotros porque bueno sabéis que hemos sido una tienda que hemos ido creciendo poco a poco y vosotros y los que nos habéis dado esos verdañitos para ir creciendo poco a poco y lo que nos queda pero la que vamos por ahora muy bien estamos muy contentos sí a pesar de que queremos crecer más queremos seguir manteniendo este ambiente familiar de amistad que tenemos aquí en la tienda que yo creo que es uno de nuestros nuestros puntos fuertes que podéis entrar aquí y charlamos tranquilamente y la vez que es algo que nos encanta nos encanta cuando vengáis aquí y hablamos de manga de anime de las pelis de superhéroes de DC de marvel de valiante de cómic en general de los autores es que es que nos encanta pero si te gusta venir aquí es comprar e irte también te queremos igual si vienes te compras y no te gusta hablar con nosotros y te vas yo encantado ya estoy ninguna presión ninguna presión sin presión pero quiere decir que nos encanta vernos nos encanta veros y nos encanta charlar y de verdad yo a veces soy el que se desarrolla que tengo que parar el freno de parar de hablar de aquí de manga pero pero bueno venga muchísimas gracias de verdad a todos de corazón y seguimos ahora ya con la segunda parte del vídeo que donde explicamos cómo os vamos a agradecer que evidentemente que vamos a hacer para celebrar el aniversario vamos ya muy importante vamos ya contaros que cuáles son los premios que vamos a regalar en el mes de noviembre bueno los que ya nos conocéis quizá no es sorpresa que vamos a hacer un formato que nos gusta mucho y es que vamos a daros un regalo en modo de sorteo para los que sois socios y para los que compréis en la tienda durante todo el mes de noviembre a partir de hoy día 4 hoy día 4 si vamos a empezar el sorteo a partir del lunes 4 de noviembre hasta el último día de noviembre que si es domingo no lo sé no vale o sea que estamos mega preparados para este vídeo entonces como ya ha funcionado en más veces los socios que hagáis compras en la tienda podéis echar por cada 10 euros de compra un ticket a una urna donde podéis optar a los premios que ahora os vamos a contar muy bien ya veréis bueno claro la palabra clave aquí es socio que hay que ser socio para participar y si no eres socio todavía pues no pasa nada podéis pasar por la tienda cuando queráis haceros socio o incluso por la web podéis apuntaros por ahí también son solo dos euritos dos euritos creo no sé si he dicho euritos o doritos son dos euritos y os va a rentar bastante yo creo bueno vamos a empezar ya con lo que a mí me hace mucha ilusión y este año abrimos abanico porque en otras ocasiones la gente nos ha dicho que era premio todo muy de cómic americano así que este año hemos dado todo y hemos traído más cosas así que hemos traído cosas directas desde una librería de japón tenemos la suerte de conocer gente que viaja que va por ahí y en una de estos amigos que han estado en japón pedimos que nos trajeran cositas para luego hacer algún tipo de sorteo y entre las cosas que podéis ganar empiezo quizá por una de las cosas más fuertes es el número uno de atelier o de witch hat original japonés esta es la edición japonesa que es más grande que normal un poquito más grande está totalmente envasado no lo hemos podido abrir ni nada mirar que está aquí este es uno de ellos y esto y sigo yo con el número uno de platinum en también viene envasado de hecho todos los mangas vienen envasados es el número uno de platinum en edición japonesa siguiente el número uno de one punch man lo mismo edición japonesa que aquí la verdad que tampoco varía mucho la portada lo que pasa que aquí no sé si se ve mucho pero aquí pone aquí abajo jam comics abajo esto es diferente imagino que veis aquí atrás las letras en japonés y para acabar con manga tengo el número uno de promised neverland creo que se ve bien con todo el reflejazo que hay si la verdad que como vienen con el plástico alrededor dan el brillo y no se ve bien 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 pero bueno ya veréis esto es bueno a mí yo por lo menos que yo colecciono unos japoneses creo que es una de mis particularidades tener el uno original japonés al lado de tu otra colección española a mí me flipa y no sé si espero que os gusteis también a vosotros sé que ahora hay mucho boom con atelier o sea que si ya aparte de que tengáis todos los atelier con las ediciones las cartas tal tal si encima tenéis al principio del todo el uno japonés original no sé vamos a elegir dos ganadores entonces vamos a hacer dos packs en este pack vamos a tener el uno de plátano mail y el uno de promis neverland y álex tiene el otro pack que será el número uno de atelier y el uno de one punch man así que vamos a elegir dos ganadores ya veremos a que esto habrá una urna y dentro de cuando cuando se acabe sacamos dos ganadores uno ganará esto y el otro ganará esto otro ya sabéis sólo hace falta 10 euros y por eso es fácil si vienes a la tienda te gastas 40 euros pues echas cuatro tickets a si quieres manga a donde manga es cada 10 euros o sea si te gastas 53 euros son cinco tickets vale muy importante hay que explicar todas las reglas porque a veces las cosas no se quedan tan claras bueno seguimos seguimos con cómic americano como no tenemos y estoy muy emocionada por eso sabéis que me gusta muchísimo a tc cómics y estoy muy emocionada empiezo yo y tenemos el número uno de event leviathan que es de ediciones para sacar en nada es lo que se conoce como el incidente leviathan yo lo digo así en español pues aquí tenemos event leviathan con la firma de alex malef malef nunca he sabido exactamente cómo pronunciar su apellido pero aquí tenemos su firma porque está escrito por bendis y dibujado por malef aquí especificamos claro que conseguir firma de autores japoneses ha sido complicado sin embargo sí que hemos tenido otro amigo que ha estado en la feria del cómic de nueva york new york comicon que ha sido quien nos ha traído estos cómics desde allí y por eso estos están firmados evidentemente estos son grapas pero tienen el valor de tener esa firma original del autor que aquí tenemos el número 2 de wempull strikes back que la verdad que la portada es preciosa aquí la firma en medio del autor que me sale el apellido y no el nombre Terry Dobson que es el que no participa en lo que es el cómic en sí en lo que es la grapa porque está escrito por williams y dibujado por baldeón y aquí vemos dentro que Terry Dobson es artista de la portada y por eso ha firmado por él wempull 2 por el autor de la portada sigues tú? sigo yo con otro de este cómic que me encanta la portada y es el justice league 32 liga justicia 32 escrito por snyder y tinion cuarto y aquí arriba bueno la portada es preciosa me encanta la portada de verdad y tenemos aquí arriba la firma de james tinion cuarto tinion cuarto que ahora cobraba más importancia porque va a ser el nuevo guionista claro va a ser el nuevo guionista de batman a partir de enero en estados unidos a partir de que lo deje tom kim ya lagrimita pero bueno es james tinion cuarto y sabemos que podemos confiar en tinion cuarto i believe así que ya tenéis esto yo ya os admito que soy fatal para los nombres casi no me acuerdo de mis sobrinos y entonces a veces no me acuerdo del nombre de los autores por eso aquí quedo un poco mal pero es que el nombre de los autores es una cosa que me cuesta a horrores le dejo a hana que me ayude hoy porque estoy viendo la firma y no me acuerdo del nombre de autor dale tu hana por favor en esta ocasión tenemos hulk número 3 con la portada de hulka y otra vez como en la otra en la otra grapa de marvel que es tenemos la firma de la artista de la portada en este caso en este caso en este caso es jeff de cal voy a dejar el nombre aquí es jeff de cal y aquí tenéis su firmita igual que su firmita que está aquí abajo en la portada así que esto al igual que con los mangas habrá dentro de la urna habrá dos ganadores a fin de mes dos ganarán el de Wenpool y el de hulk con portada de hulk firmado por los autores el pack marvel y tenemos el pack dc así que estos son los premios ya os digo confío que os molen mangas japonés estados desde japon número uno de mangas que creo que lo petan bastante y que gustan mucho grapa de marvel y de dc firmado por los autores y artistas y creemos que son regalos bastante buenos y la vez que nos encanta ofreceros esta oportunidad de ganar cosas extras así que esperamos que os guste tenéis bastante tiempo para poder participar cada 10 euros cuenta vais a UNITA elegís entre manga cómic americano o manga y cómic americano como queráis tenéis todo libre elección y bueno empezando el lunes 4 de noviembre hasta el último día de noviembre esto es todo esperamos que os haya gustado quién sabe si hay alguna sorpresa más no lo sé puede ser no lo sabes no lo sé igual lo sabía Ana pero yo no lo sé si va sorpresa no pues muchísimas gracias de nuevo a todos queremos recalcar esto de que lo importante que es llegar a cuatro años con vosotros y gracias ya somos 500 ya aquí en el canal más de 500 más de 500 ya seguidores así que muchísimas gracias por estar ahí con nosotros con todas las redes sociales aquí en la tienda y lo he dicho ya hace un par de vídeos pero lo vuelvo a decir que ya tenemos la web que funciona de nuevo que podéis hacer los pedidos a través funciona bien que ya podéis volver a hacer los pedidos online podéis hacer los socios online y así que no tenéis que estar en Madrid para poder participar pues nada como siempre muchas gracias por vernos este vídeo cualquier duda del sorteo nos dejáis un comentario nos llamáis a la tienda nos preguntáis aquí lo que queráis si por curiosidad me gustaría saber qué es lo que os llama más la atención cuál de los regalos os apetece más puedes participar tantas veces quieras no sé si esto lo dijimos pero puedes participar siempre cuanto quieras y en las dos urnas eso que quede claro cada vez que compres aquí en la tienda donde en mes tiquitín ticket a la urna tiquitín es importante tiquitín pues muchísimas muchísimas gracias por como siempre por aguantarnos durante estos minutos y like comentario compartir suscribir ya sabéis cómo funciona todo por allí todo ya sabéis cómo funciona esto muchísimas gracias gracias y nos vemos muy pronto en otro vídeo gracias ciao Chao.